Además tú lo amas, porque él no da la caña No sabe complacerte, como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque no es competencia Por eso hay motivos, para lo respetar No, no, no es amor Lo que tú sientes, es una obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y el vestido ya en mis reyes Pasé por tu colegio Te informan que te fuiste Tu no, tu no, tu no Si no te encontraba, eso me preocupaba Para acabar mi ansia, yo te quería llamar Pero no tenía tu número, mi amiga